El expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez, se ha sumado a los que fueran sus compañeros de partido, José Antonio Griñán y Magdalena Álvarez, y ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Sevilla el auto en el que el juez, Álvaro Martín, le procesó junto a otros 25 exaltos cargos de la Junta dentro de la pieza separada del procedimiento por el caso de los ERE. El juez le acusa de un presunto delito continuado de prevaricación, ante lo cual Chávez solicita el archivo de la causa, ya que, tal y como declaró ante el Tribunal Supremo, asegura que ni conoció ni pudo conocer las supuestas irregularidades vinculadas a la concesión de las ayudas sociolaborales, pues nadie le advirtió de ello. En el auto, donde el juez también procesó al expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, el magistrado pone de manifiesto que Chávez, que fue presidente desde el 27 de julio de 1990 hasta el 7 de abril de 2009 como responsable máximo del Gobierno de la Comunidad, impulsó la implantación del procedimiento para la distribución de ayudas y subvenciones.